¡Nubia! Conmigo 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 Simplemente esperé En este momento No sabía Que me diría Que me hubiera A pesar que hubo Sufrimiento Y ya Conmigo Viajes Y a ver Hoy te tengo Ante mí Diciéndome Que te escuche Robando Que te comprenda Y a ver Hablas de mal Y a ver La boca casquina Tú hablaste Es parte de la cuenta Y hoy soy Vino que me va Tu amor Ya lo echa Al olvido Y me creas Que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy Vino que me va Tu amor Ya lo echa Al olvido Y me pena Que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Que solo a mí me has querido Te esperé en este momento, no sabía que te voy a quedar a pesar que yo lo sufrí bien, no sabía que te voy a quedar. Y a ver, hoy te tengo más feliz, pidiéndome que te escuche, jugando que te comprenda, porque una vez hablaste mal de mí, y a veces la boca te estira, no abran tu mano en la cuenta, y eso hoy no te quiere más. Tu amor ya lo he hecho al olvido, que pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido, y eso hoy no te queda más. Tu amor ya lo he hecho al olvido, que pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido. Tu amor ya lo he hecho al olvido, que hoy no te quede más, tu amor ya lo he hecho al olvido, que pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido. Tu amor ya lo he hecho al olvido, que pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido. ¡Suscríbete al canal!